bueno mi gente a ver hoy les traigo un video jugando con el skin de Max Corny es un skin de conejo ahí bueno este skin ya salió hace tiempo pero a ver lo voy a tener un video jugando a ver a ver braun lunar a ver que tenemos uy nos ganan 78 puntos de fuerza lo reclamamos todo lo gratis es bien merecido hay puntos de fuerza perfecto acá reclamamos 5 créditos a ver más rápido por más 15 de oro perfecto fama sana saturniana ha salido el skin del mono también bueno no Miko Wukong wow parece que tiene un Goku en su nube voladora parece jeje bueno no está solo 300 si no 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 tengo más siiii no mano golego más daniel a ver que más mente me Understand no 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 no, si e Miko Wukong jeje ya se espera Nancy ya veo A ver, tenemos millones de ganar A ver, vamos Supervivencia Listo Cuando con la skin de Max Gobi 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 Vengan con todo Me gustará Me gustará, me gustará de nuevo Que matará Que matará Que matará Que matará Obrú Que matará ¡aú blúú! los fledos no husbandmigo no, no... No, no... no, no... tu Espere la cámara no tienes que ponerte múvulo auto te chiudo, no ahora que sí no 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 ah no 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 tu底la yo lo con un fuego Ahí está No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, a ver como nos va a caer. No, no me gusta. Seguirá nada. No me digas, seguirá nada. Ya menos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Como llora la conejo. Va a venir un sangue. No, 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 no. Vamos, seguimos. a ver como nos lo acabe el sexto ahora vamos a poner el que se llama el el emote de MaxCorn me va a darme olvidar poner ese emote y ese es Sprite porque no entiendo que es ese estupeo el enote de MaxCorn este es el enotecimiento arruinando el enotecimiento al menos el que se llama el 2019 el enotecimiento el enotecimiento el enotecimiento so no ¡Acho! 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 pero no puedo tener solo suberto ¡Acho tiene muy bien! ¡Qué poco! Did someone hit me? Yes, yes, yes A ver este Y ahí todos Pensé que tenia ese emote ahora No lo han puesto a Max porque el primo también El primo se tiene Vamos a ir A ver si no lo puedo Ah La 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 Solo First Debe El primero Muy bien No tengo miedo Ahora de... En el último momento... ¿Aguí todo? ¿Aguí todo? ¿Aguí todo? ¿Aguí todo? ¿Aguí todo? Y si, me vimos Ah, cuartos antes ya Perfecto Y... Vamos a jugar a hacer cosas así No sé, uno, uno, pero sueno, más uno, pero sueno, pero sueno, pero sueno, pero sueno Ah, bueno, bien Acá de suena la stringida A ver ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? Perfecto, ahora vamos No, con un poquito ¿Era? ¿Verdad? No, ¿verdad? 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 un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué son tan malcriados? ¡Ya vamos! ¡No! ¡No me apagas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No, no me voy a hacer nada, no me voy a hacer nada No me voy a hacer nada No me voy a hacer nada Ohhhh. Eais. No, 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 no. Me voy a poner esto también para hacer bullitas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!